Y me voy pa'l Arenal, donde mi compadre cadena Como le gusta invitar, y a nadie deja gastar Oiga, oiga, oiga Ay que buena gente es, que yo lo cadenas Ay que buena gente es, que yo lo cadenas Él no tiene plata, ya lo ves, él no tiene penas Él no tiene plata, ya lo ves, él no tiene penas Por la mañanita vamos a cortar sus penas Por la mañanita vamos a cortar sus penas Tomando su chicha alegre vive, el yolo cadenas Tomando su chicha alegre vive, el yolo cadenas Cuando lo escucha cantando, dice que es un perdido Cuando lo escucha cantando, dice que es un perdido Y a su amorcito le dice Yo en el día trabajando, y de noche divertido No porque me vean cantando, digan que soy un perdido La hierbita que yo traigo, tiene poderes extraños Hace bailar sin querer, y sin querer te hace amar Y si una mujer me mira, ya no me puede olvidar Ay que buena gente es, que yo lo cadenas Ay que buena gente es, que yo lo cadenas Él no tiene plata, ya lo ves, él no tiene penas Él no tiene plata, ya lo ves, él no tiene penas Por la mañanita vamos a cortar sus penas Por la mañanita vamos a cortar sus penas Tomando su chicha alegre vive, el yolo cadenas Tomando su chicha alegre vive, el yolo cadenas Cuando lo escucha cantando, dice que es un perdido Cuando lo escucha cantando, dice que es un perdido Y a su amorcito le dice Yo en el día trabajando, y de noche divertido No porque me vean cantando, digan que soy un perdido Yo en el día trabajando, y de noche divertido No porque me vean cantando, digan que soy un perdido Y de noche divertido Gracias.